El gobierno federal informó que la Guardia Nacional tiene más de 109 mil elementos y es la institución que más participa en las estrategias de seguridad en México. La Guardia Nacional se consolida como la principal institución en la estrategia de seguridad del gobierno de México, con 109 mil 281 elementos desplegados para diferentes operaciones entre el 16 y 29 de mayo del presente año. Esta cifra representa el 42.7% de la fuerza en la que también participan elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de acuerdo con el Informe de Seguridad Conjunto. Además de trabajos de seguridad, la Guardia Nacional apoya en el Plan de Seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el Programa de Seguridad en el Traslado de Fertilizantes y en apoyo a autoridades penitenciarias. En el Informe de Seguridad Conjunto, el Gabinete en la materia detalló que para la segunda quincena de mayo hasta el día 29 se mantenían desplegados 14 misiones con 255 mil 626 elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada Permanente. Entre las misiones destacan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con 179 mil 280 elementos y el Plan de Migración para las Fronteras Norte y Sur, en donde se desplegaron 23 mil 158 integrantes de esas fuerzas. Para la atención de desastres se movilizaron 19 mil 503 integrantes de la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en el territorio. Para Imagen, David Vicenteño. ¡Gracias!